Buenos días y bueno, nuevamente otra buena gestión del director de deporte, Juan Pablo Olivieri. La verdad que nuevamente entregando material deportivo y se basó en las necesidades de los clubes y bueno, y del equipo de rugby que recién comienza. Si vio las prioridades de distintos equipos. Sí, claro, pero igualmente él siempre está entregando a todos los clubes y siempre se está trabajando con todos. ¿De dónde viene esto, Erika? Esto viene de la dirección de deporte de la provincia, en lo cual Juan Piz se puso en contacto y siempre está en contacto y de acuerdo a las necesidades, bueno, va llegando el material. ¿Cuándo empezó esta gestión? Esta gestión habrá empezado 15 días, porque él permanentemente está hablando y bueno, cuando se entera que llega material es el primero que lo solicita y acá lo tenemos. Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿La idea por qué surgió a lo mejor 12 de octubre el Gran Uracán por las necesidades? Buen día. Sí, por una cuestión de necesidades. Bueno, nosotros por ahí en lo que es febrero siempre estamos más tranquilos en la oficina y gestionamos capacitaciones que nos van a llegar en abril, el material deportivo que nos llegó muy rápido ahora y por ahí, bueno, vimos un poquito las necesidades de los clubes, de Begrano, de Uracán y de 12. Así que bueno, y sobre todo los chicos de rugby que es un empujón para iniciar esta actividad, como recién nos comentaban, más de 20 jugadores, lo cual hay 20 chicos que no están en la calle, que no están dando vueltas, que están incluidos en una actividad diferente y bueno, y los clubes que cumplen una función tan importante, ¿no? ¿Qué compone el kit de material que llegó? Pelotas de muy buena calidad, todo lo que es conos para trabajo físico y ejercicios y pecheras para entrenamiento. ¿Y cantidades? Cantidades de alrededor de 20 pecheras, 30 conos y 10 pelotas. Y bueno, los chicos de rugby que por ahí tienen un poquito más, nos mandaron más 20 pelotas. Sí, porque son más cantidad también que juegan. Sí, más cantidad y bueno, es un elemento muy costoso. Nos han mandado de primera marca, que eso es importante también porque... ¿Va a más? Va a durar mucho más y bueno, el entrenamiento es de mejor calidad. Así que bueno, muy contentos y creo que ellos también, ¿no? ¿Cómo surgió esta idea del mundialito para un feriado, para juntar, para hacer con fraternidad? Me parece que es un poco la idea. Sí, bueno, por ahí este año es el año del mundial y por ahí nosotros pensábamos con los profes que algo teníamos que hacer o hacer varios eventos que no podía pasar desapercibido. Y bueno, aprovechamos, le llamamos el mundialito de los valores, en el cual vamos a juntar todos los chicos, categoría 2011, 2010, 2007, 2009 y 2008. Lo que es Cebollita, para los que conocen la liga, novena y décima. Los vamos a juntar todos en el predio de la sala y van a jugar todos mezclados, representando a un país que, lógicamente, que participe en el mundial. ¿Y tenemos puntapié inicial de la doctora Ruiz? Sí, sí, puede ser, sí, sí. Bueno, el hijo juega muy bien, así que puede que ella también le pegue bien a la pelota. Sí, y bueno, y... Soy zurda, Juan. Los zurdos, bueno, los zurdos tienen calidad técnica. Bueno, van a jugar todos mezclados, lo cual se va a apuntar mucho a los valores de integración, de respeto, de amistad, porque, por ejemplo, a la selección de Brasil la van a componer tres de Ferré, tres de Arenales, tres de Begrano, tres de Huracán, lo cual se van a generar lazos de amistad. Y bueno, esperamos a toda la familia. ¿Y va a pasar todo el día? Todo el día, como yo lo decía hoy, como los viejos Fadi que nos llevaban en un micro a jugar de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y bueno, cuando vos llegabas a tu casa te preguntaban, error que decimos los padres, ¿cómo saliste? En vez de decir, bueno, ¿cómo la pasaste? No, la primera pregunta que hacemos, ¿existe un gol? Bueno, te preguntaban cómo saliste en el Fadi y no sabías vos, porque habías jugado tanta cantidad de partidos que ganaste, empataste y perdiste. El tema era la confraternidad, el asado, la charla, y las amistades que surgen de distintos lados. Las amistades que surgen, Nelson, vos que estás en el deporte. Y bueno, vamos a hacer una jornada extensa, de 10 de la mañana hasta alrededor de las 15. Se van a hacer sorteos de camisetas, porque hemos conseguido sponsors también, ya después los vamos a nombrar. Y bueno, esperamos a la familia, porque tenemos un predio que lo queremos valorizar también, y que vaya a comer el asado, va a haber una muy buena cantina de los chicos de rugby, conjunto con el Club de Grano. Así que bueno, también para darle otro empujón más. Así que bueno, son muchas cosas las que estamos haciendo y estamos contentos. Erika, Juanpi, perdón, permiso. Juanpi, cada vez que puede la posibilidad de trabajar en la sala, realmente renovar y darle boleo al complejo. Sí, es lo que más anhelamos, en lo que estamos trabajando. El proyecto ya está ahí esperando que se haga realidad. Así que esperemos que en un mes ya nos llamen de la provincia para firma de convenios. Y bueno, culminar con lo que es la salada, que lo necesitamos tanto, que es un predio que nos une. Y la verdad, recalcar lo que dice el director de deporte, porque me parece tan importante resaltar los valores, sobre todo en el fútbol, unir a las familias y a los chicos, que los chicos todos lo ven como una competencia. Es tan importante tomar el fútbol también como un momento recreativo, como un momento de compartir y de unir. Sí, que no lo tomen también como hechos de violencia, sino como con fraternidad. Es un juego. Gana el mejor, se disfruta, disfrutar el folclore del deporte, pero después, bueno, creo que realmente somos todos hermanos en el distrito. Para eso trabaja el municipio, para eso trabaja la dirección de deporte y para eso trabajamos en conjunto con los clubes. La verdad, para que cada domingo, cuando los chicos y los adultos rueda la pelota y empiezan a jugar, que realmente sea en paz. Que lo disfruten. Sí, claro, que sea un juego. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes.